Aló, voy a llamar a los bomberos por favor Estoy amando porque es el calor Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Quieto y que quema como vapor Estoy sudando, me sube la presión Juego candela, ay por mis venas Si no me ves Esta vaina está que quema, 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 quema Y yo soy tu huracán, vela, vela, vela Siento que el vapor te pega, 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 se da Esta vaina está que quema, 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 quema Es que yo quiero que tú me subas las manos Si tú sientes el fuego, fuego Es que yo quiero que tú me subas las manos Si tú sientes el fuego, fuego Porque tú sientes el fuego, fuego